Siendo un vil pecador Tú pagaste el precio por mi salvación Solo es mi nada que dar Por tu amor me adoptaste, me viste hogar Te amo Señor Porque tú me has amado primero Te adoro Jesús Porque me salvaste, me rescataste Llego sin poder creer Más por tu misericordia Hoy puedo ver Lejos En condenación Por tu sangre me acercas Hoy tengo perdón Te amo Señor Porque tú me has amado primero Te adoro Jesús Porque me salvaste Me rescataste Me rescataste Te amo Señor Porque tú me has amado primero Te adoro Jesús Porque me salvaste Me rescataste Me rescataste Ahora tuyo soy Ahora hijo soy Y tu identidad Has puesto en mí Ahora tuyo soy Ahora hijo soy Y tu identidad Y tu identidad Has puesto en mí Ahora tuyo soy Ahora hijo soy Y tu identidad Has puesto en mí Ahora tuyo soy Habrá hijo soy Y tu identidad Habrá hijo soy Y tu identidad Porque me salvaste, me rescataste, te amo Señor Porque tú me has amado primero, te he amado Jesús Porque me salvaste, me rescataste Me salvaste, me rescataste, me rescataste, me rescataste